¿Qué es la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria? En principio una capacitación masiva a la población se va a llevar a cabo recién después del 9 de agosto por una cuestión de mantener cierta información sobre las PASO y una vez ocurridas estas elecciones es decir salir a trabajar con los que a voto electrónico se refiere. Durante las tareas de capacitación en principio son 98 máquinas. Estas 98 máquinas después se van a convertir en la cantidad necesaria para el día de la elección que son alrededor de 600 máquinas que se van a utilizar en la ciudad. Va un capacitador por cada máquina y cada una de las máquinas va explicando o a los electores o a las autoridades de mesa o a los fiscales partidales. Ahora lo que se está preparando en estos momentos es capacitar a la cantidad de gente necesaria y suficiente para el día 9 de agosto poder hacer una prueba piloto o capacitación general en los lugares de votación donde se llevan a cabo las PASO. Para las personas que tienen capacidades visuales reducidas o nulas. Por supuesto que las que tienen capacidad de movilidad disminuida también porque la máquina al ser portátil no hace falta que se lleve la urna o se traslade la mesa al lugar de ubicación de este lector sino que se concurre con la máquina directamente.